Bueno, como les mencionaba, vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Ensenada, Baja California en esta noche madrugada y por ahí se encuentra ya listo y preparado. Nos da muchísimo gusto saludar nuevamente. Está con nosotros Alexander Backman en esta noche madrugada. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y noches. Donde el tiempo no existe, existimos todos nosotros. Pues nos da gusto saludarte Alexander y gracias, gracias por darnos un poquito de tu tiempo para el programa de Los Desvelados. No, pues para mí es un placer estar con todos ustedes. En primera porque me da mucho gusto que ha habido tanta respuesta, Víctor, con respecto a la información que hemos venido trabajando y divulgando en tu amable programa. Y que haya tanto interés en la población de saber cada día más. Pues yo creo que es importante compartir esta información y bueno, ya las personas considerarán en este caso, pues, qué es lo que les conviene agarrar y qué no, ¿verdad? Claro, por supuesto. Recuerden que cada quien es libre, ¿verdad? De pensar lo que uno quiere. Claro. Y procesar la información como uno desea. Lo importante aquí es que venimos trabajando para unificar, ¿verdad? En vez de dividir. Claro. Lo importante es unificar los conceptos. Y sobre todo lo que mencionabas en la última ocasión que platicaste con nosotros, de que pues esta información no es para ni espantar ni causar caos, sino al contrario, simplemente para preparar a la gente, ¿no? Claro. Los cambios en nuestro planeta han venido y venido durante miles de años. Sabemos que estos ciclos son repetitivos, que en procesos de 10.800 años suceden ciertos eventos cada vez que en nuestro planeta entra una banda fotónica de luz importante en el sistema, en el universo, en la galaxia en que vivimos todos. Y esto causa una activación en todos nosotros, ¿o...? Claro que sí. Inicia un cambio de conciencia repentino en todos nosotros, un despertar, ¿no? Ajá. Si analizamos, por ejemplo, la década de los 70s, no había... había mucha plática sobre ovnis, etcétera, pero en los 80s ya hubo un cambio drástico, ¿no? Hubo... empezó lo que llamamos ya la corriente New Age de manera importante, después en los 90s ya después de ciertos fenómenos que sucedieron en cuarta y quinta dimensión de activación en la población, pues obviamente la gente empezó a preguntarse más cosas, ¿no? Y se empezó a liberar información, hubo intervención extraterrestre en el planeta, hubo varia gente contactada de manera importante, pero yo creo que uno de los más importantes contactados en la historia reciente de la humanidad es Billy Mayer en Suiza, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, que tiene videos muy interesantes, estuvo mostrando a la gente su contacto y que también ha sido atacado bastante, ¿no? Claro, lo que pasa es que inicia una campaña de desvirtualización de él, debido a que le encontraron un modelo de un ovni de los que él filmaba dentro de su casa, pero digamos, seamos sinceros, es una persona manca, pero ya bien investigado el caso, Michael Hunt se dedicó muchos años a investigar el caso de Billy Mayer a fondo, y se percató de la veracidad del evento, él fue contactado desde 1946 cuando él tenía seis años, entonces, los contactos que él ha venido teniendo durante ya muchas décadas, pues son importantes por la información que se ha emanado de ahí, por ejemplo, Semyase, que fue uno de sus contactadas pleiadianas más importantes, siempre le mencionó que había un hoyo en la capa de ozono, y ese acapa de ozono, el hoyo en la capa de ozono, en el polo norte, en el polo sur, fue detectado hasta a principios de los ochentas, cuando él ya lo sabía desde los sesentas, setentas, ¿verdad? Entonces, hay cosas, hay cosas que sabemos que son reales del caso de Billy Mayer, que no se pueden soslayar y nada más etiquetar como un fraude, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que ver los pleiadianos en la Tierra? Digo, hemos escuchado mucho de estos seres que llegan y se contactan con ciertos seres humanos, ¿cuál es la función de ellos entre nosotros? Bueno, los pleiadianos, la función que tienen entre nosotros es que forman parte de un consejo mucho más grande en la galaxia, este consejo de doce principales entidades está compuesto de otros consejos, por ejemplo, el consejo andromedano, que es muy importante, de múltiples razas, no nada más son pleiadianos, hay razas de Orión, de Sirio, que muy seguido vienen visitando nuestro planeta desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, lo importante de los pleiadianos es que no hay que encasillarse nada más en que el fenómeno que está a tener este benévolo es pleiadiano, porque los pleiadianos se dividieron en 1996 en dos facciones, una hostil hacia los humanos de la Tierra y otra benéfica. Ok, entonces hay dos facciones dentro de los pleiadianos. Sí, los pleiadianos rebeldes, quienes le dieron la tecnología de viaje a través del tiempo, o el Montag Project al gobierno de los Estados Unidos. Ok. Específicamente en Dayton, Ohio, hubo una junta entre gente importante de elementos del gobierno con estos seres. ¿Y el propósito de ellos es...? Pues apoyar básicamente proyectos militares por intercambio de otras cosas, ¿ya? Ok. Recuerden que la Tierra fue seleccionada hace 208 millones de años como la biblioteca de la galaxia, es decir, no nada más de la galaxia, sino de todo el universo, que aquí se guardan todas las especies animales, flora, fauna, por lo general, pero también este planeta es importante porque contiene la raza humana. Ahora, la raza humana es una raza, digamos, que proviene de clonación. En nuestro origen éramos puras mujeres y nos fuimos divididos sistemáticamente en hombres y mujeres para que nos mantuviéramos ocupados uno del otro, porque cuando éramos puras mujeres, pues alcanzábamos lo que llamamos la ascensión, y eso no les convenía a las razas que controlaban la población terrestre en ese entonces. ¿Cómo, o sea, éramos más sensibles, éramos más perceptivos al ser mujeres? No, lo que pasa es que las cadenas genéticas que tenía la mujer de ese entonces eran 22 cadenas genéticas en totalidad, una mezcla de 22 razas distintas. Ok. Pero lo que fue sucediendo fue la eliminación sistemática del código perfecto nuestro, que provenía originalmente de una flama azul, de acuerdo a la mitología egipcia que se encontraba en la constelación de Lyra. Obviamente el divisionismo de nuestro código genético poco a poco nos fue haciendo más chaparros, más pequeños y más tontos, ¿no? Valga el comentario. No es de que seamos tontos ahorita, ¿no? Pero éramos muy superiores, éramos mucho más altos y con una capacidad de desarrollo emocional y espiritual impresionante. O sea que en vez de evolucionar fuimos involucionando, no sé si sea la palabra correcta. Sí, es correcta. Fuimos involucionando, pero por intervenciones genéticas durante el proceso de años. Estas intervenciones inclusive fueron hechas por gente que venían por parte de la constelación de Butz, del planeta Butz en Tarshem, que eran los Anunnaki. Los Anunnaki, mencionados constantemente en los textos sumerios, venían a bordo de un planeta nave llamado Nibaru o Jibiru o Nibiru. En Noc, en las historias de Noc, él se comunicaba directamente con la gente de Nibaru. Él hablaba una lengua que se llamaba Jibaru, que es el lenguaje de luz original. Entonces, tenemos ya referencias históricas que nos demuestran que estos seres van y vienen durante ciclos por la órbita tan grande que tiene su planeta, ¿no? Alrededor de nuestro sistema solar. Entonces, ¿va a haber un regreso de ellos? Sí, de hecho, he recibido confirmación recientemente que, de hecho, lo que llamamos Nibaru o el gran gigante, está ya fuera de nuestro sistema solar. Pues ellos se quieren adelantar al mandado, ¿verdad? Porque viene un cambio de conciencia, no nada más entre nosotros, pero también viene un cambio de conciencia a nivel planetario, que la misma Tierra va a cambiar su frecuencia molecular. Toda la estructura molecular actualmente, como la conocemos, que es a tercera, cuarta dimensión, pues ya entramos a la quinta dimensión el próximo año todos nosotros. Entonces, este proceso de aceleración molecular se llama cambio dimensional. Perfecto, interesante toda esta información. ¿Y esto es por entrar a la famosa cinturón fotónico que mencionas? Así es, descubierto por la NASA en 1963. Ajá. Y esta información fue, obviamente, rescatada a su debido tiempo, pero también fue tapada. Por eso, Billy Mayer es importante, porque él en enero 30 del 2003 le hizo llegar un escrito que yo tengo aquí en mi poder al presidente George Bush específicamente. ¿Mencionándole todo esto? Sí, si gustas te puedo leer un extracto del... Sería interesante qué fue lo que le envió él. Esto es enviado no nada más por él, sino también por el Consejo Pleiadiano de Luz. Enero 30 del 2003, a todos los estadistas en el poder y a la humanidad en la Tierra. Este es especialmente dirigido al presidente George W. Bush de Estados Unidos, Ariel Sharon, Israel, y a otros que han sido mal informados, equivocados, o que son culpables o irresponsables, elementos en el poder, al igual que los terroristas y aquellos seguidores que apoyan la guerra, el terror, que están entreligados entre sí. Dice, aproximadamente los últimos mil años en la Tierra hubo solamente 250 años de paz. Durante otras temporadas hubo guerras sangrientas, revoluciones y actos de terror de todo tipo que han llevado a la Tierra a un estado deshonorable en los archivos históricos. Entonces estos tiempos, docenas de acciones de guerra, han sido grabados cada año a nivel mundial en varios países, con cientos de millones de humanos muertos en total. Y un sufrimiento indescriptible traído sobre la humanidad de la Tierra como una inmensa destrucción a nivel mundial. Dentro del siglo XX, dos guerras mundiales fueron llevadas a cabo, 1914 a 1918, que fue la primera guerra mundial, y 1939 a 1945, la segunda guerra mundial. El pináculo de la locura fue alcanzado cuando los estadounidenses en la segunda guerra mundial soltaron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, el 6 de agosto de 1945, con el resultado de aproximadamente 250 mil seres humanos perdiendo su vida y los sobrevivientes experimentando problemas de salud después. Tres años después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó otra bomba sobre Nagasaki, de la misma manera, totalizando 70 mil muertos. Entonces, tenemos aquí una serie de eventos que ellos marcan como importantes sobre cuánta gente ha muerto en manos de las últimas guerras en manos de Estados Unidos, y estamos hablando de más de 50 millones de habitantes. 50 millones. Sí, a nivel mundial, y eso es mucho más de lo que se ha acumulado en, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Ajá. Entonces, ellos mencionan que es un poco interesante, pues, marcar la diferencia, ¿no?, entre quién es el terrorista aquí, ¿no? Si estamos hablando de muertes inocentes de 50 millones de personas en los últimos 50 años. Ajá. Sí, lo cual es un poco, pues, drástico, ¿no? Ellos mencionan que hay unas profecías que se llaman las profecías de Genoc, que se están viniendo a cumplir, que le entregaron a Billy Meyer. Ajá. Estas profecías hablan que si siguen las guerras, entonces se va a convertir en un cumplimiento de las profecías de Genoc, donde la profecía vieja dice que debido a esta consecuencia, la tercera guerra mundial empezaría, donde dependería la fecha, en el calendario moderno, dependiendo de los eventos, cómo se manifiesten, desde el nacimiento de alguien que se llama Immanuel. O sea, yo creo que es Yeshua, viene Emanuel, ¿verdad? Sí, sí, sí. De acuerdo a lo que ellos mencionan, de acuerdo a los calendarios, ¿no? Ya ves que los calendarios son inexactos, algunos de nuestros que tenemos actualmente. Hay gente que dice que Jesús nació en el año 5 antes de Cristo, hay gente que nace en el año 1. Claro. Cuando uno aporta el código genético actual que tiene el cuerpo de uno, en realidad uno está aportando la sabiduría y el conocimiento de nuestros antepasados adentro del código actual, acumulado de todas las experiencias que han tenido nuestros antepasados, que vienen del linaje que actualmente tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces hay gente que tiene, por ejemplo, afinidad a decir, ay, a mí me encanta Francia, me encanta la época del 1400, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces es muy probable que en su código genético tenga un despertar con respecto a esa época, porque quien vivió esa época dentro de su código genético lo plasmó en el código genético actual de él. Es decir, nuestro banco de memoria se abre cuando logramos abrir el corazón, o ciertos eventos o hay detonadores que detonan nuestra conciencia, como por ejemplo una canción o algo por el estilo que nos hace recordar. O ver un documental, fotografías, algo, ¿no? Sí, y nos conecta con esa época, ¿verdad? Este, el mensaje de los pleiadianos es importante, de manera resumida, Quetzal, que no hay que confundir con Quetzalcoatl, que es un emisario pleiadiano de luz, contactó a Billy Meyer y le dejó el mensaje, este mensaje ya se entregó, te repito, a las personas que mencioné anteriormente, y oficialmente menciona él que esto se debe publicar, que son las profecías de Genoc. En las profecías de Genoc se menciona el inicio de la Tercera Guerra Mundial, si no hay un cambio drástico con respecto a las maneras pacíficas que se está llevando la situación global en América, Israel, Irak y Palestina, donde especialmente en Estados Unidos, donde aquí mencionan ellos que está el mal más grande, donde se quiere establecer ese mal, ¿sí?, de una manera militar y económica, y que estas razones, entre otras, especialmente al mundo islámico, pues los han desarrollado en lo que llamamos terroristas, para prepararse a morir por su causa, ¿no?, y causar destrucción en todo el planeta. Menciona Quetzal que es muy importante que la gente que ha sido irresponsable en su abuso de poder, y toda esta gente, ya no debe seguir aplicando las mismas políticas, porque si no, se cumplirían las profecías de Genoc. Recordemos que la profecía de Genoc menciona que el último evento, el evento más importante es un asteroide que se impacta contra el planeta Tierra. Y este asteroide, mencionan ellos, porque se les preguntó la fecha y dijeron, el año suma tres, o sea, puede ser el año 2019, porque si sumas dos más uno te da tres. Mencionan ellos que este asteroide impactaría el mar del norte, cerca de Escandinavia, y abriría una raja sobre el planeta que llegaría hasta Turquía. Entonces, ese evento está marcado en las profecías de Genoc como un evento real. Se les preguntó si se podía destruir este evento. Mencionaron que no, porque este asteroide fue dirigido por seres reptilianos hacia el planeta. Entonces, se convergen varias fuerzas, que no nada más son ellos, sino hay eventos que están teledirigidos al planeta para, no sé, para hacer una limpieza planetaria por parte de fuerzas hostiles también. O sea, no hay que ver tampoco el fenómeno extraterrestre como algo muy bonito y hermoso. También tenemos razas extraterrestres bastante densas, que no les caemos nada bien nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero, digo, si ellos tienen una tecnología más avanzada, ¿qué no sería más sencillo, digo, para los que tienen situaciones más hostiles con nosotros, pues llegar y atacar y acabar con el asunto, en vez de estarse escondiendo? No, a ellos les interesa mantener un planeta ocupado por razas subsirvientes. Nosotros seríamos una raza subsirviente de elementos draconianos, es decir, seres reptilianos, por nuestro código genético y muchos gobernantes tienen código genético draconiano, digamos. Entonces, lo que pasa es que un planeta, mientras está ocupado por seres que contienen genética de ellos, pues este planeta les pertenece a ellos. Es decir, nuestra comunidad planetaria, todos los seres humanos, la humanidad en general, pues desconocemos estos asuntos, pero tiene mucho que ver el linaje, por ejemplo. Se sabe que, digamos, Netanyahu, Benjamín Netanyahu y Ariel Charón tienen linaje directo con seres superiores. Es decir, que en su sangre corre un código genético diferente al de la mayoría de la gente. Ellos lo saben, inclusive. Por eso el polo norte, digo, el polo sur ha sido cerrado a cualquier visita científica y ahorita está ocupado, militarmente hablando, por fuerzas multinacionales para investigar lo que está pasando, porque hay una maquinaria que cobró vida. Esta maquinaria son aparatos de minería que dejaron atrás los Anunnaki hace mucho tiempo atrás, hace miles de años, antes de que ellos se fueran de aquí, después de lo de Sodoma y Gomorra y las otras detonaciones nucleares que hubo, antes de que ellos partieran, dejaron aparatos de minería aquí y estos aparatos de minería ya despertaron como si tuvieran vida propia. Con el deshielo que ha habido en el polo sur, detectaron que estos aparatos son inteligentes, es decir, tienen una inteligencia propia, cuando te acercas a ellos te escanean básicamente quién eres y se comunica el aparato contigo a nivel telepático. Entonces, si se activa esa tecnología, se activa a distancia y se activa a distancia es porque ya están cerca. Ese es un asunto que hay que tocar con mucha profundidad en alguna otra ocasión. Claro. ¿Y esto con qué propósito sería? El interés de ellos básicamente no es de venir aquí a exterminar, sino venir a, más que nada, a imponer su situación de poder, ¿no? Porque hay otras razas que quieren liberar a nuestro planeta, tal como ha sucedido en otros planetas, como, por ejemplo, hay razas como los procianos, que se han liberado de este tipo de situaciones de control por medio de razas reptilianas, donde ellos han declarado su soberanía planetaria, que es algo que nosotros ya deberíamos hacer. Desde luego, deberíamos declarar que somos terrestres y que este planeta es nuestro. ¿Y estos procianos son humanos también o son diferentes a nosotros? No, son humanos. Por ejemplo, pleiadianos son humanos. Los elementos de los seres humanos de Vega y Lyra también son humanos. En Orión hay humanos y reptilianos. En signos alfa hay humanos y pájaros acuáticos. Los acturianos, por ejemplo, son humanos y también son reptilianos. Los benévolos, ¿eh? Porque también hay reptiles buenos. No hay que malentender que hay reptiles, todos los reptiles son malos. Los sicar, esos sí son los reptiles que hay que tener mucho cuidado. Ellos vienen de alfa draconis. Y sabemos, de acuerdo a la información de Alex Collier, que en 1999 bajaron 1.800 sicar a la isla de Madagascar, donde están actualmente, actualmente, y se metieron a los sistemas cavernosos del planeta Tierra. Los sicar son la realeza de los reptiles, son los dragones blancos que la gente ha visto en las películas. Es la sangre azul de los dragones. Exactamente, son los meros, meros petateros. Son seres de 24 pies de altura. O sea, son muy, muy grandes. Y son los que, básicamente, te le dirigen a los reptilianos intraterrenos que viven adentro del planeta Tierra. Sí, exactamente. Vamos a hablar de unos sellos, ¿sí? Unos sellos muy importantes que han sido, este, develados. Estos sellos fueron develados el 7 de junio del año en curso. Y estos sellos, un día antes de que el paso de Venus ante el Sol, en frente del Sol sucediera, que está, obviamente, codificado en todos los escritos mayas antiguos, donde ya se permitió liberar los primeros 12 sellos de las tablas de la sabiduría atlante, o las tablas de Mu. La verdad, esto no le hallo ni tema, este, Alexander. ¿Perdón? O sea, de todo lo que estamos platicando, no le hallo ni qué tema ponerle, ¿no? Porque son bastantes. El tema no tiene nombre porque se trata de nosotros mismos. Mira, cuando nos encasillamos en un tema, este, alcanzamos lo que llamamos una etiqueta, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, no todo es OVNIs. Claro. Aunque sí tiene que ver los OVNIs con descubrir qué está pasando a nivel mundial. Pero, si nos mantenemos ocupados nada más en la ufología, no estamos viendo el aspecto más amplio de lo que está sucediendo a nivel planetario. Ajá. Porque estamos hablando aquí de la historia. Hay una carrera ahorita entre órdenes secretas por desterrar las tablas de la sabiduría de la humanidad. Ajá. Estas tablas fueron escondidas en trece bibliotecas principales bajo tierra en sistemas cavernosos del quinto nivel, que es el nivel inferior abajo de nosotros, para evitar que fueran destruidas o mal usadas, para abrir los portales intraestelares a otros sistemas solares. Estas tablas, a final de cuentas, cuando las acabas de leer todas, te dan la coordenada perfecta de lo que llamamos la arca del firmamento, la arca del pacto. Ajá. Y lo que preocupa aquí es que en Dulce Nuevo México hay un... Está una de las bibliotecas, ya fue desterrada, obviamente. Ya sabemos que hay en Dulce. Ajá. En Perú, ya fue desterrada la de Perú. Hay dos en México. Luego, acabo de recibir confirmación que una de ellas ya fue desterrada en Cholula, Puebla. Esto desterrada, ¿qué es? Es decir, que se meten a las cuevas y sacan todas las tablas de las bibliotecas que hay bajo el planeta. Y estas bibliotecas son bibliotecas también organizadas de tablas de todas las culturas anteriores, de artefactos arqueológicos, de todo, todo bien organizado, que aquellos que poseían la sabiduría, aquellos que pertenecían a las órdenes secretas de la sabiduría del planeta, pues las querían guardar para evitar que fueran, una, destruidas, o dos, que fueran mal usadas. ¿Y quién ha estado saqueando esto? Órdenes secretas. Órdenes secretas. Sí, estamos hablando de órdenes secretas que, pues, están empeñadas, este, una, en, pues, en esconder esta información, pero dos, porque ellos están buscando la coordenada exacta de dónde está la, el arca de... Del pacto. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Qué es esto de los doce sellos? Bueno, los doce sellos provienen del sistema estelar de Rígel, en una tabla que se llama la tabla de Noc, o la tabla esmeralda de, de Tot, Totmus, Zurud, quien la transportó, entre otros nombres, esta tabla, la tabla de Noc, o las tablas esmeraldas, de la estrella azul de Rígel en la constelación de Orión. Él las portó adentro de su código genético para el planeta Tierra, es decir, para la biblioteca mayor del, 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 del universo. Esta tabla no era originalmente un objeto, sino un holograma geométrico almacenado en forma proyectada en el código genético de Totmus, Zurud. Sí, esto era en esencia una, una matriz de radiónica, este, de la más alta orden, en donde se contenía, entre otras cosas, todo el código genético de la vida en la Tierra de todos los animales, todos los seres humanos, y las plantas, desde luego, desde la incepción, hasta su conclusión en el sistema de conciencia del planeta. ¿Cómo podía ser esto? Bueno, seres iluminados como Tot, ¿sí?, que después reencarnó como Tot Raismes de Afra, tenía vasto conocimiento de la verdadera naturaleza del código genético, y cómo organiza, cómo se organiza este en el universo. Mientras muchos factores se ponen a jugar aquí, se ponen en juego, es importante, este, mencionar el desarrollo de estas tablas ya en forma material, ¿sí?, de lo que llamamos de luz, a ya una, a una orden más densa que es la materia. Estamos hablando de un campo cristalino, de ADN, a nivel holográfico, que determina el movimiento total de la diversidad del código genético en todo el sistema. Cuando hablamos de todo el sistema de un planeta, estamos hablando de varios sistemas, dentro de sistemas que están impresos dentro del campo cristalino que crea lo que llamamos el código genético nuestro. El campo cristalino recibe su programación desde los lemurias, del idioma lemur, de algo que se llamaba íconos. Los íconos son sustancias muy pequeñas o son rods, los rods, esos son íconos, son detonadores genéticos. Esto es muy importante que la gente lo entienda porque yo los veo todo el día en el cielo. Ok. Porque, por el cambio de frecuencia que yo ya sufrí, los ves así como serpientitas chiquitas que se van deshaciendo en la atmósfera. Pero estos están donde sea, ¿no? Sí, ya los vemos en todos lados. Ajá. Y estos íconos son rods flotantes de plasma etérico que se mueven en forma de onda a través de dimensiones. Como ya estamos sufriendo el cambio dimensional, ya estamos viéndolas. Estos se encuentran no en el espacio, sino en el mar etérico que contiene el mismo espacio. Déjame interrumpirte tantito, Alex. Entonces, en el mes de octubre grabaron algo como tipo gusano con unas esferas pegadas moviéndose en el cielo, ¿no? Esto fue en la Ciudad de México, 9 de la mañana, 27 de octubre. Sí, ya vi el video. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué piensas tú que sea eso? Son íconos. Haz de cuenta que hay un telón que cubre nuestra dimensión, tercera y cuarta dimensión, y ya estamos viendo ya la quinta dimensión. O sea, ya el planeta Tierra, el sistema solar ya entró a la quinta dimensión y estamos viendo manifestaciones de la quinta dimensión. Entonces, estas no son ovnis. Son inteligencias. Pero no son ovnis, como así lo entendemos. Son procesos de energía. Y como se llaman íconos, son detonadores de la conciencia de la humanidad. Contienen los códigos alfa y omega del universo. Cuando ellos interactúan con lo que llamamos los excitates, o los conos de la creación de los sistemas mundiales, las 12 principales geometrías cristalinas, o llamados IBI, en el idioma se escribe I, perdón, I latina, V, I latina, estos IBI, o estos 12 IBI, son básicamente los detonadores de las 12 cadenas genéticas del cuerpo humano. Cuando el código genético puede y cambia, cuando esto sucede y es anticipado antes del campo cristalino adentro de tu código genético, jala los íconos o lo que estamos viendo, los rods, adentro de tu código genético para una activación de las 12 geometrías sagradas que están codificadas adentro de la tabla esmeralda que te mencioné hace un momento, de NOC o de TOT. Entonces es muy interesante hablar sobre los sellos y el origen de los mismos porque la gente está siendo activada no nada más con rods, estamos siendo activados por medio de secuencias numéricas. Desde el 2001 sabemos que el 11 de septiembre del 2001, cuando fueron los ataques del 11 de septiembre, la pirámide de Giza en Egipto terminó su calendario de 25.920 años. Ese día. Ese día. Ese día inició lo que se llama el fin del tiempo para los egipcios. El fin del tiempo. Sí, el tiempo como lo conocemos, ¿no? Ok. O sea, la gente no se debe espantar cuando hablamos de que, no es que es el fin del tiempo, es el... Apocalipsis. Ajá. El fin de los días. Es el fin de los días como los conocemos, o sea, vienen cambios muy importantes y a través de estos códigos, ¿sí? Podemos nosotros detonar nuestro código genético también. Lo vemos en placas de carros, en relojes, despertadores, constantemente nos llama la atención cierta secuencia numérica como 11-11, o 44-44, o 21-21, digamos. Sí, qué bueno que mencionas esto, porque muchos velados nos han llamado mencionando que ven el 2, o son las 2 con 22, o las 3 con 33, las 4 con 44, o las 11-11. Sí, ¿esto tiene algún significado entonces? Sí, cada símbolo, es decir, cada secuencia numérica contiene un detonador de tiempo, ¿sí? Que podría ser detonado en acción y conexión con la alineación del planeta. La alineación que sucedió, por ejemplo, de mayo 3 a mayo 5 del año 2000, empezó a detonar todas estas secuencias numéricas. Estos códigos son un lenguaje geométrico de forma intergaláctico. Este lenguaje de código genético también es un lenguaje conocido como Jibaru, el lenguaje de luz. Estos códigos también están incrustados en el código genético de todo habitante de la Tierra. Y cada uno activa a la persona, su conciencia, para un despertar importante. Por eso es importante, cuando vean uno de estos códigos, que guarden silencio unos 20 segundos, mientras ven el código, y traten de jalarlo a su corazón, para que su corazón abra el código, el cristal necesario adentro de su cuerpo, para que ese cambio suceda. Ok, entonces, cuando esto ocurra, para los velados que nos han llamado y nos han preguntado el por qué ven esto, entonces, ¿guardar unos 20 segundos y tratar de meditar al respecto? Sí, es muy importante que inclusive cierran los ojos y pueden, visualizando el código en su tercer ojo, y bajarlo a su corazón. Eso les va a dar muchísimo. Pero no nada más hay secuencias numéricas. Porque recuerda que aquí entra ya la holografía de la quinta dimensión, que es, si tú ves una secuencia numérica, la tienes que girar. También son arquetipos psicológicos. Por ejemplo, hay elementos que nos hablan de los códigos del planeta Tierra, que vienen siendo las llaves multidimensionales de la compasión. Estas llaves sabíamos que ya venían. De hecho, yo he recibido muchas de manera privada, a través de contacto en meditación, con quienes, seres de luz, obviamente, que me están guiando. Constantemente. Por ejemplo, ha habido tres grandes experimentos en la Tierra, y al final de cada ciclo del experimento, hay ciertos detonadores que cambian constantemente, digamos, la conciencia del planeta. Esto puede ser desde la historia del Pegaso, el caballo con alas. Sí. Si tú ves un Pegaso, eso también te detona genéticamente. Este es el símbolo de los pleiadianos. Les va a enseñar la bandera, la bandera pleiadiana de la paz, y cada sábado y domingo se hace una meditación a nivel intergaláctico, inclusive, con 3.5 mil millones de seres humanos, no nada más aquí en el planeta, sino en otras partes, para unificar la conciencia. Y esta meditación en masa es muy importante porque va acompañada de un mantra muy importante. Por ejemplo, una arpa, o la gente león, la esfinge, la gran pirámide, el feng shui, cosas de este tipo que nos están activando genéticamente y nos están haciendo despertar. Ahora, nos habíamos quedado en los números, que si veía las 12 con 21, que había que contar los números y dar el 33. Sí, porque aquí entra la holografía, que es el código divino. Y las geometrías sagradas son básicamente, ya a nivel simbólico, es un lenguaje universal, es un lenguaje que se habla aquí, se habla en Andrómeda, se habla en todos lados. Cuando tú llegas con alguien y le das la ecuación dorada, que es, por ejemplo, la proporción dorada, que es 1.618339, que fue descubierta por Pitágoras, o la ecuación del cubo, o cualquier otra ecuación, cuando ya se pasa a nivel símbolo, los símbolos giran. Mucha gente piensa que, por ejemplo, la swastika le pertenecía a los nazis cuando no era así. La swastika es uno de los símbolos más antiguos de la galaxia, inclusive, porque representa a la misma galaxia girando. Pero cuando tú ves la swastika plasmada en un papel, pues lo ves ahí estático y no se mueve. El secreto de estos sellos, Víctor, es insertarlos a tu tercer ojo y girarlos, que giren. Porque aquí lo que importa de la holografía o el cambio de conciencia, pues yo soy portador del nuevo lenguaje de luz, y yo lo tengo que enseñar a la gente para que lo aprendan a usar, para que ya sepan que este nuevo lenguaje es un lenguaje universal, donde la información se puede codificar adentro de símbolos. Por ejemplo, el método lingüístico que yo uso para enseñar inglés es a través ya de puros sellos, a través de pura holografía, donde en un solo símbolo podemos codificar ya todo un idioma como el inglés. En un solo sello. Entonces el sello se le da al estudiante, el estudiante lo medita 30 segundos al día, y ya la información está entrando a nivel celular, a nivel genético en su interior. Entonces nosotros enseñamos idiomas de una manera muy avanzada. O sea, utilizando estos sistemas, ¿no? Los sellos, sí. Los sellos. Y estos sellos son sellos muy, muy, muy profundos para nosotros. Ajá. Porque cumplen con la geometría sagrada, que es la perfección en todas las formas que existen actualmente en el universo. Porque son los 12 sellos que se llaman sellos OPAJ. Estos símbolos, el 7 de junio del 2004, en un proceso sagrado, en el cráter de Jalecala, en Maui, el volcán Jaleacala, perdón. Es muy importante ese volcán, es el más grande del planeta que no está activo. El Popocatépetl es el segundo. Y dada la circunstancia, fíjate qué curioso, en longitud norte, en el paralelo, perdón, latitud 19.5 norte, me parece, está el Popocatépetl y el Jaleacala, en la misma, en el mismo meridiano. Y esto nos hace pensar algo muy importante, que se están activando estos centros de energía, que son chakras del planeta Tierra. Adentro del cráter del volcán del Jaleacala, fueron enterrados en 12 pequeños símbolos, que fueron entregados a través de meditación a una mujer maravillosa, llamada Maya Cristian. Estos fueron sellados, con una acera especial, y se les puso un sello en este papel hecho a mano, color azul, un azul acuamarino. Y estos fueron llevados al monte del Sinaí, en el desierto del Sinaí, en 1989, previo a la apertura de los mismos. Estamos hablando acerca de los sellos que fueron llevados para ser abiertos, ¿en dónde? ¿En Jerusalén? Bueno, fueron llevados a una meseta en Israel, y en esta meseta fue depositado uno de los sellos. El sello con el que se selló el papel, no hay que malentender, los 12 sellos fueron enterrados en el volcán, en el cráter de Jaleacala, en Maui, en Hawái. Pero el sello en sí, con que se sellaron, que fue hecho a mano y transmitido a Maya por Toth, tuvo que ser llevado a lo que viene siendo la meseta de Mazada, en Israel. Y ahí fue enterrado en el desierto del Sinaí. Sí, ¿por qué? Porque en el futuro, ahí se va a construir una ciudad de luz, en la quinta dimensión, de los guardianes de la Casa del Sol, donde se está esperando para cuando ellos lleguen y encuentren el sello ahí en el desierto. O sea, estamos trabajando multidimensionalmente aquí, que es algo que nos cuesta trabajo entender, porque yo te puedo decir, lo que estamos haciendo ahorita tiene que ver con lo que se va a hacer mañana. Ajá. Sí, entonces, yo puedo adelantar un evento ahorita, y yo sé que, digamos, guardo una bóveda bajo tierra, con cierta información, ciertos códigos, como lo hizo Pacal, o lo hizo Tutankamón, para que la gente en el futuro decodificara el código, para entender el por qué estos ciclos se están repitiendo. Entonces, tiene mucho que ver. Los 12 sellos, que son el respiro de la intención, son los sellos de los Elohim, para que seamos más precisos. Los Elohim eran las siete energías creadoras del espíritu. Y los Elohim mencionan que estos 12 sellos son, antes de que tú menciones la palabra hablada, y sueltes ya la palabra hablada, ese sentimiento que emana del corazón es justamente los 12 respiros, o los 12 opaj, que es el lenguaje al oí, que se hablaba en Mu hace más de 36 mil años. Y cada uno de estos sellos son el primer sello de las 12 tablas de los respiros de la creación, que contienen las geometrías cristalinas IBI del código genético humano. Entonces, la treciada tabla, porque son 13 sellos en realidad, Víctor, yo menciono que son 12, pero son 13, porque cuando tú en tu corazón decodificas los primeros 12 sellos, se te entrega la información en meditación, solita te viene la información, ¿no? ¿Qué significa para ti cada sello? El treciavo sello se te manifiesta. Ok. Entonces, estamos hablando de potencialidades encontradas dentro de los 12 sellos que nos llevan a un treciavo sello. Y el número 13 se repite mucho en todas las culturas antiguas, ¿no? El número 13 como un número sagrado. Sí, sí, sí. El número 13 es el año en que el calendario maya inició, por ejemplo, cuando tú sumas 31 más 13, te da 44, que es un cilindro maestro. Y eso es algo importante que debe entender la población, que los cilindros maestros son números en pares, o sea, 22, 33, 44, 55, o números, por ejemplo, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, que cumplen ciclos adentro de tu conciencia. Entonces, son muy interesantes estos códigos, y lo más impactante de ellos es que cuando los empiezas a decodificar, contienen la información necesaria para que tú sigas adelante en tu camino de desarrollo, desde luego. Porque aquí lo que queremos es darle herramientas a la gente para que pueda aprender. Aquí no se trata de guardar secretos, ni que yo tengo el poder porque yo tengo la información, ¿no? Al contrario, aquí lo que se trata es compartirla, para que todos crezcamos juntos hacia un paradigma mucho mejor para todos. Claro. ¿Alexander, qué te parece si vamos a las líneas telefónicas? Claro que sí, adelante. Solamente les pedimos a los velados que sean breves y directos en su pregunta o comentario, y también te pedimos a ti, Alexander, de que seas breve y directo en tus respuestas. Claro que sí. Para darle oportunidad, mayor número de desvelados a participar, así que Violeta está por aquí, vamos a saludarla. Violeta, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches a todos. Señor Alexander, a ver, yo quería preguntarle algo. Hola, Violeta. Eso que está diciendo de que estamos entrando ya en la quinta dimensión, en el cinturón fotónico de luz, parte de estos eventos sería que, por ejemplo, las personas comenzáramos a sentir como que estamos irradiando o vibrando como con mucho amor, y sentir mucho amor hacia todo, y como que el pasado ya no te duele, ya no, aquellas cosas que antes te afectaban en lo personal, como que ya no las sientes de esa forma, ya no las tomas personal, y bueno, y estar como recibiendo mensajes así, pero que todo está como dándote mensajes de que tú eres, o sea, un ser cósmico, y de comenzar a vibrar en mucho amor y todo eso. Claro, esto es natural dentro de todos los cumplimientos de fines de ciclo, en cualquier cultura, sabemos que hay un despertar, y ese despertar nos marca compasión, amor, sabiduría hacia los demás, es decir, compartir y no guardar ya rencores o tener recelo o rencor en contra de los demás, ¿no? Aquí lo que se trata es de que cuando entramos a quinta dimensión, la gente ya aprenda a limpiar su corazón, es decir, todos los cabos sueltos que tenemos con familiares, o con gente que nos haya hecho daño, o a quien les hayamos hecho daño en el pasado, lo tenemos que limpiar, o sea, yo perdono a todo el mundo que le hice daño, y también pido que me perdone a toda aquella persona a la cual haya yo hecho daño en el pasado, confrontarla si es posible, verla a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Sinceramente desde el fondo de mi corazón, discúlpame, yo nada más vine a decirte eso, que te vaya bien, Dios te bendiga, adelante, ¿no? Esto te limpia, Violeta, que nos estás escuchando, para poder limpiar karma, es decir, algo hermoso que son las técnicas pleiadianas de meditación, para que sepan cómo automáticamente limpiar cualquier rencor que tengan guardado en su corazón, y que ya no se traigan esas cargas negativas constantes. Ok, bueno, pues muchas gracias a Violeta por llamarnos, seguimos platicando con ustedes, José está por aquí, vamos a saludarlo. José, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Buenos días. Sí. Hola. Mire, me despertó la curiosidad de relacionar al top de los griegos con Hermes Trimegisto de los egipcios, y quería saber si hay una relación con una genética precisamente en unos momentos donde miraba en la televisión cómo los egipcios, su propósito por la mumificación era en un futuro despertar algo como la clonación, y curiosamente en la televisión estaban dando un programa como por la congelación, se puede llegar a la raíz de las frecuencias de la memoria en cada célula que podría dar un código de... Claro que sí. Cuando hablamos de hermandades, estamos hablando de grupos o seres de luz muy avanzados, maestros ascendidos o maestras ascendidas, que tienen una misión muy importante dentro de lo que llamamos la vida. Mira, Todd sabemos que tiene una relación muy amplia con Hermes, y sabemos que Enoch tenía que ver con la misma escuela de Todd. Ahora, se dice que Todd viajó del futuro, del año 3050 después de Cristo, hacia el pasado, para visitar a Moisés, e inició a Moisés con toda la sabiduría antigua. Con el caduceo, sabemos que la cruz real de Cristo es el caduceo, el caduceo de las dos serpientes envueltas en un bastión, en un bastón que a su vez en la parte de arriba se abren en dos alas de águila. Este sello es predominante en todas las culturas antiguas, como la energía que fluye a través de la espina, o el mercaba divino que mencionaban los egipcios, ¿verdad? Todd, Hermes, Pacal, Viracocha en Sudamérica, definitivamente tiene una relación muy amplia en lo que llaman la gente tumbas. Los pleiadianos mencionan que estas no son tumbas, sino son centros, perdón, son aceleradores de partículas. Es decir, si tú entras a lo que llamamos la tumba de Pacal, en el Templo de la Ley, ¿qué si en realidad estos sarcófagos o estas lápidas son en realidad detonadores genéticos en sí mismos? Es decir, si tú te acuestas sobre esa plancha, haces las sílabas sagradas, pues obviamente va a haber un cambio importante dentro de ti. Se dice en la información escrita de Misterio que Todd fue quien las construyó en tres días y medio, a través de frecuencias de luz. Entonces, hace más de 36 mil años se han hecho iniciaciones adentro de las grandes pirámides del planeta con resultados en las escalas armónicas impresionantes con respecto a la relación que tenemos con la música, el sonido y el poder de cambiar tu frecuencia corporal a través del canto. Increíble. Seguimos platicando con los desvelados, Alexander, ¿qué te parece? Sí, claro. Tenemos más desvelados por aquí, así que solamente les suplicamos desvelados, o bajen el volumen de su radio, por favor, cuando estemos platicando con ustedes en el aire. Tenemos precisamente a Iván, vamos a saludarlo. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Iván, bienvenido y Alexander, te escucho. Saludos. Oye, es una pregunta bien rápido. Nada más quería saber, ¿cómo puedes tú saber si estos seres se están tratando de contactar contigo y si tienes alguna página web o alguna página que tú me puedas recomendar para instruirme en este aspecto? Este, páginas web, pues, no sé, investigale ahí, vete a una página que es importante, que viene siendo la nueva página de Michael Hunt, que se titula andyettheyfly.com, y todavía vuelan punto com. Bueno, esa página es muy importante porque contiene sabiduría pleiadiana enorme, pero también, pues, hay que investigarle, ¿no? Yo llevo investigando muchos años y no en Internet, digamos, ¿no? Mucha de la información que yo he recibido no proviene directamente de Internet, sino de libros. Hay que ponerse a leer. Claro. Una bibliografía que yo recomendaría a cualquier persona que quisiera saber más al respecto son libros como, por ejemplo, los libros de Amoraj Cuiñán o libros que hablan sobre los pleiadianos o los seres pleiadianos. Yo tengo libros que no están a la venta, digamos, no se venden en librerías. Sí. Por ejemplo, el libro de Alex Collier que habla sobre el contacto que él tuvo durante tres décadas con seres de Andrómeda, donde se menciona claramente el mismo mensaje, la misma situación sobre el planeta, pero mencionan las herramientas que hay que tomar para poder entender qué es una frecuencia, qué es un estado dimensional. Seguimos con más de nuestros velados. Tenemos a Pablo, que ya está listo por acá. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches. Ah, buenas noches. Bienvenido, Pablo. Y Alexander, te escuchan. Sí, quería preguntarle, porque qué tan cierto es que existen los... extraterrestres, porque yo miré un platillo volador muy a la altura de los postes de luz. Era muy grande y venía flotando. Y lo miré como unos 25 pies. Pues, Pablo, de que existen, existen, ¿no? Sería un gran desperdicio de espacio, como lo decía Carl Sagan en su libro, ¿verdad? Ajá. Contacto, un gran desperdicio de espacio, si no hubiera vida en otras galaxias o en otros planetas. Pero la vida en común, este, se trata de conexión, ¿no? Yo creo que la conexión que tenemos con nuestros ancestros nos marca claramente que, por ejemplo, la cultura maya original, este, tenía contacto con seres avanzados, por ejemplo, este, pleiadianos en este caso, de las siete hermanas, decían ellos. Jesús mencionaba que las siete casas de mi padre existen arriba, y esas siete casas o siete mansiones claramente son estrellas, ¿no? Entonces, definitivamente, si volteas tu mirada hacia arriba, pues están las estrellas. ¿Dónde más va a estar tu casa más que adentro, en el centro del planeta o afuera de ella, ¿no? Entonces, tenemos que determinar ya un cambio de conciencia, sí, sí existen. Por ejemplo, yo la semana pasada fotografié dos naves aquí en Tijuana. Ayer en la mañana me estuvo, este, pues monitoreando otra nave. Entonces, esto es muy, muy común, este, y cada vez se va a ir dando más, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos algunos desvelados que ya están listos también en línea. ¿Qué te parece si saludamos por aquí a Eduardo y hoy te vamos a ir con Juan también, que ya está listo? Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿te encuentras ahí? Buenas noches, este, tengo unas preguntillas por ahí, este, mire, estoy escuchando que en el principio los seres humanos eran mujeres. La mayoría sí éramos mujeres. Ok. Enseguida, Sodoma y Gomorra fueron consumidos por fuego porque había mucha homosexualidad, supuestamente. Bueno, lo que pasa es que la homosexualidad es un defecto en el código genético. Ok. ¿Y esa es una plaga que viene de algunos seres que nos quieren destruir o eso es normal? Mira, el homosexualismo es una situación que viene errado el código genético, pero no nada más a nivel genético, sino también a nivel espiritual. Cuando hablamos de los dos infiernos, estamos hablando de que muchas personas que han encarnado aquí en el planeta y que tienen tendencias homosexuales o han sido homosexuales desde el nacimiento, es porque vienen ya de una densidad inferior. Esto no significa que estoy atacando a nadie, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, inclusive he tenido contacto con homosexuales, pero eso no significa que sean malos en el corazón, ¿no? Toda persona tiene una posibilidad de ser entidad de luz. Eso no significa que son malos. Lo que sí es importante recalcar es que fuimos creados de cierta manera a nivel genético, ¿no? Y ya cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando ya de cuestiones de la tercera dimensión. Cuando hablamos de quinta dimensión, estamos hablando de espiritualidad pura. Estamos hablando ya de amor. Entonces el corazón es el que se tiene que activar para cualquier persona que quiera y el mensaje no nada más es para heterosexuales, es para homosexuales también, ¿no? O sea, bienvenidos los que quieran aprender y desarrollarse hacia un mejor camino de iluminación. Claro que sí. Tenemos a Juan que también tiene un comentario. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches. Sí, bueno. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, lo más que quería tener una pregunta, porque el presidente Bush es un reptiliano. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. ¿Un reptiliano? Ajá. Ok. Y usted está diciendo que va a entrar una luz a la humanidad, pero ahorita como la gente está bien tapada, que no está viendo la realidad de lo que está pasando, porque ellos quieren crear una civilización de esclavos de este planeta, los reptilianos no están en buena onda con la luz, del que usted está hablando de la luz que va a entrar al mundo. Ok, Juan. Muy bien, muy buena la pregunta, por cierto, y el comentario. Es importante mencionar que las fuentes de información, por ejemplo, es importante leer, ¿no? Aquí David Ica ha hecho un trabajo desde Inglaterra excepcional sobre lo que viene siendo el Illuminati y la relación que tiene con los reptiles. Entonces, definitivamente sabemos que hay un linaje que se mezcló después del último diluvio, donde bajaron los reptiles y se mezclaron y tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Sabemos que de esos reptiles nacieron gigantes. Sabemos que en el código genético de mucha de la gente que tiene sangre azul en Europa y en otros países árabes donde hay reyes y hay monarquías, tienen un linaje reptil. ¿Y cómo detectar un reptil? Bueno, si tú tienes sangre reptiliana, es muy probable que tengas la espina bífida, por ejemplo, tengas la sangre tipo RH negativo, y por eso ellos siempre se combinan entre ellos mismos. O cuando tienen que limpiar suficientemente su linaje reptiliano, pues se cruzan con gente no reptiliana para limpiar la sangre, para que no tengan tendencias demasiado reptilianas. Definitivamente los reptiles, por ejemplo, el Príncipe Carlos, se sabe que pertenece a un grupo que se llama el Club de los Lagartos, y eso significa algo muy interesante porque nos habla ya de seres que están obsesionados con los reptiles, sus logotipos, como el de la familia Malboro, que son dos dragones sobre un escudo, nos hace pensar que, pues, ¿por qué la obsesión con el dragón o el reptil? Si sabemos que nosotros somos mamíferos, no somos seres de sangre fría o sangre azul. Sí. Bueno, pues ahí está el comentario. Y vamos a saludarle también, ya está lista por acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Una pregunta solamente sobre los números que a veces uno mira repetidos. Sí, hola Isha. Una amiga mía me comentaba que ella una noche estaba mirando la televisión y miró que eran las 12 de la noche. Se acabó el programa, que duró una hora, y volvió a mirar el reloj, y ella miró exactamente las 12. Y ella mira que su reloj estaba trabajando perfectamente bien, y al día siguiente ella recordó eso, y fue y miró a ver si el reloj estaba, pues, descompuesto, ¿no? El reloj estaba marcando exactamente la hora que era. Claro. Estos son símbolos que son entregados para que tú encuentres pistas a una misión particular dentro de tu misión de vida. Mientras identificas cada uno con un grupo en particular sobre los otros, es importante que cuando estos fenómenos suceden a través de sincronicidades como estas, hagas una intención verbal en voz alta de que estás dispuesta a tomar parte y cumplir tu misión. Yo estoy dispuesto a tomar mi misión, aunque yo no sea, yo no sepa, perdón, a lo que me vaya a llevar. Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo de cualquier forma, así sea que así sea, yo estoy dispuesto a hacerlo. Ajo, ameno, como ustedes quieran espiritualizarse, y ahí lo importante es entender que los sellos o los códigos numéricos son formas de contacto del universo contigo. Ok, bueno, pues ahí está la información. Te estaba comentando lo de María Rosa, que habías visto que también unos símbolos o sellos que ella tiene dentro de los generadores son semejantes, ¿no? No, los acaba de recibir ella. Oh, apenas. Sí, ella no, la semana pasada le presenté los sellos de OPAC y ella se impactó mucho porque dijo, pues tres de estos sellos yo ya los recibí. Y tres de los sellos también, antes de que yo los recibiera en junio, el 5 de junio específicamente, antes de que salieran a la luz pública estos sellos, yo en una conexión telepática que tuve con un chamán que me gustaría que lo tuvieras al aire, porque él me tuvo que conocer, ya ha hablado contigo, él es experto con los niños Índigo y Cristal, aquí en Tijuana. Ajá. Recomiendo ampliamente que un día lo tengas como entrevistado porque sabe mucho, es un abuelo y sobre cultura indígena sabe basto en el tema, ¿no? Creo que ya ha llamado un par de ocasiones, ¿no? Digo, ha participado como comentando solamente, pero no sabía de él. Yo estoy trabajando con él en proyectos en privado sobre activación de niños Cristal y niños Índigo y niños Delfín. Ajá. Entonces, también con María Rosa, después vamos a organizar un taller los tres juntos. Claro. Estamos trabajando juntos, él y yo, en muchas cosas y varios sellos, él y yo somos telépatas, nos comunicamos ya de manera natural, pues me dio tres de los sellos, este tipo de sincronicidad, o sea, la base, ni tampoco que, por ejemplo, las fuerzas están convergiendo para un cambio real y total. Claro, ¿no? Pues eso es algo muy curioso y para que los grados se den cuenta de que hay una compaginación de información que manejan, pues, algunas personas que están recibiendo la misma información, ¿no? Y, oh, y yo ya me estoy preparando también para usar los generadores. Sí. Y recuerden que esto es un círculo de manifestación colectiva, ¿no? O sea, aprende un poco de aquí, aprende un poco de acá, lo que te sirva, acéptalo, cúmplelo y utilízalo. Lo que no te sirve, deséchalo, ¿sí? No porque yo vaya a dar el taller significa que sea el único taller que tengas que tomar, ¿no? O porque yo hable al aire, es mi única verdad y es la verdad absoluta. Aquí lo que se trata es ya desmembrar, el tener que pertenecer a grupitos, ¿verdad? Y tratar de unificar a la población, unificándose ellos mismos por sí mismos y no tener que depender de nadie. Y hablando de depender de nadie, me gustaría leer una petición que pide Basaís, que es un cosmonauta de Andrómeda, que le dejó a Alex Collier para la Humanidad, donde él menciona que la libertad responsable de la autodeterminación, verdaderamente confiar en uno mismo y libre de ser incondicionalmente responsable por uno mismo, sin ser manipulado en aceptar alguna autoridad más elevada. Lo que estamos buscando ya lo somos. Entonces, ese mensaje es muy importante, lo que menciona Basaís, un cosmonauta andrómedano que logró contactar a Alex Collier. Yo creo que es importante eso y como mencionas, no depender de nadie, aprender y aplicar esta información en uno mismo. Yo creo que es lo que se está buscando, ¿no? De que la gente aprenda y desarrolle esta información, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Claro, interiorizarse, ser mejor cada día y empezar a ya no tener miedo, sino a tener mayor seguridad personal sobre nuestro futuro y tomar las riendas de nuestro futuro como seres galácticos que todos somos. Yo creo que eso es lo importante. Alex, quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Al contrario, Víctor, quiero reconocer tu programa públicamente. Para mí es hermoso poder participar ya abiertamente en estos proyectos de hacer conciencia en la población para que ellos puedan juzgar por sí mismos todo lo que tú manejas en tu programa, que es vasto, interesante y unificador. Porque tú estás convergiendo México con Estados Unidos con este programa de una manera tan sorprendente. La enseñanza de nuestros ancestros llega a Los Ángeles, llega a Florida, llega a todos lados y esto permite que ya todos crezcamos unificados, sin fronteras, como continente americano que somos. Te agradezco muchísimo, Alexandre, por estar con nosotros en esta noche y, por supuesto, con información muy, muy interesante. Solamente quiero aclarar también de que todas las opiniones e información que se compartió no significa que sea la verdad absoluta, simplemente se dan puntos de vista, referencias respecto a lo que posiblemente uno ha estudiado, ha leído y se comparte con ustedes. Y como siempre les hemos mencionado, no crean todo lo que escuchen, todo lo que lean, todo lo que vean, sino analicen y de ahí saquen sus propias conclusiones respecto a toda esta información. Porque a veces es información muy controversial, mucha gente como que dice y ahora qué onda, cómo está el asunto, barajéame la más despacio. Así que simplemente es para crear interés, a que también ustedes busquen información, investiguen al respecto de estos temas muy interesantes, como es la activación genética, estos seres pleyarianos y otros seres extraterrestres que han estado en la Tierra, los sellos de activación. Son temas muy interesantes que de alguna forma pueden ayudarnos a seguir nuestro desarrollo y nuestra evolución en este plano. Así que eso es lo importante dentro de estos temas, el poder platicarlos y compartirlos con ustedes. Y escuchar, si no les convence a uno, pues es el momento de investigar por uno mismo. Es que no es convencer, o sea, simplemente se comparte la información. Ya cada quien decidirá qué creer o qué investigar de repente. Que digan, a ver qué es esto de los 12 sellos, a ver qué es esto de la activación genética, quiénes son los pleyarianos, etcétera, etcétera. Pero siempre se agradece, se agradece a Alexander por compartir este tipo de información con toda nuestra gente, que es importante, realmente.